¿Por qué no clasifica independiente? Tiene jugadores que no tienen sangre, que la pechean, porque vos podés insultar a Tebe, vos podés estar en contra de la dirigencia, pero en dos minutos te tiraron dos pelotas al área, dos goles. Eso más allá del técnico, son los jugadores. ¿Y el técnico tiene que seguir o no? No, para nada. Le agradecemos el tiempito, pero con la actitud de yo no me meto, yo no discuto, no vamos para ningún lado. Tiene que haber indicaciones un técnico. Gracias por todo. ¿De los jugadores hay alguien que se salvó hoy? No, ninguno. Bueno, gracias. Acá, perdóname. ¿Por qué no clasifica independiente? Falta sangre. Estamos en independiente y la campeón. Le falta un montón. Vos le dan la pelota para salir jugando a los centrales cuando tienen dos pies de elefante. Entonces, ahí tenés el problema. Los de arriba se matan, Ábalo no puede bajar la pelota, el estilo del juego es malísimo. No sabés si jugás al contraataque, si jugás a tener la pelota, a dar los pases. No hay idea. En las pelotas paradas, vos ves que al rival te molesta. Ellos, vas a tirar al centro, salen a esperar en el área la pelota, a ver qué pasa. Ahí te meten los goles, sin molestar, juegan, no sé. Yo los miércoles juego con mis amigos y me he tomado huevo. Eso parecía. Faltó incluso amor propio. Pero no es la primera vez de esto. No es esta final, ¿eh? Esto viene de la final pasada que perdimos con Talleres, el anterior que también quedás afuera. Hace años que venimos con esto. Llegás hasta un punto que llegás a los golpes. Porque llegás a los golpes, porque en el mes te llevó acá sin patear al arco. No sé cuántas veces pateó en un torneo al arco. La verdad no sé cuántas pateó. Habrá pateado dos veces, dos goles. Después todo de pelota parada, de penalti. Pero tal, eso. Vos venís acá y decís, bueno, tengo la ilusión. Pero perder así, en dos minutos con dos pelotas, después no patearon más al arco. ¿Y cuál es el equipo? ¿El del primer tiempo o el del segundo? No, el equipo no es. Sí, el equipo. ¿Qué equipo? No, no, el primer tiempo dio la idea. No, pero si juega lo mismo. Tuviste más suerte, nada más. Ellos te aceleraron un poquito y te metieron en los goles. Y no pasa hoy. Pasa un montón. Perdieron el respeto por la camiseta independiente. Tanto los propios como los de afuera. Entonces, ahí está el problema. Hay jugadores que tienen muy buen pie. Pero vos ves jugadores que después dan el pase al metro. Y luego de Reñez y no podés jugar a nada. Ahí está la clave de todo. Si vos tenés dos jugadores que se le dan motivo a los dos centrales para que estén jugando. Y entre el rey y los dos centrales la tienen que revolear y la revolean como al orto. A esperar al nueve, que el nueve es un rebote. El otro nueve tiene un resorte en el pie. ¿Y a qué jugás? Tienes tres pibitos que se matan corriendo como pelotudos que encima lo puteás porque es culpa de los otros boludos. Tienes tres o cuatro jugadores de buen pie. De buen pie. Después, no hay pelota parada. No hay estudio de fútbol. Los cambios son por posiciones. Entra este a ver qué está dentro de hoy. Como juega en el Winnie Lane. Tiene la ficha para arriba y todo esto. ¿Teves tiene que seguir? La verdad, yo creo que es un buen promotor. Lo que yo vine a ver es una buena promoción. Te puso ahí arriba, estuviste en el radar en el nivel mundo. Y hoy la pasividad que lo veía al lado de la cancha, sin putear y no. Le agradezco un montón. Correte y que venga un técnico, de verdad. Si me preguntás cuál es el técnico, no lo sé. No lo sé. Alguien que tenga profesión. Es eso. Muchas gracias. No, por favor. Bueno, Daniel Clarito, ¿no? Sí, sí. Gracias. 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 Gracias.